Ya sí, pero las cosas ya no han sido igual desde el principio. Oye, por cierto, ¿no vas a hacer tu video al que siempre haces el Rewind? El Rewind. Ándale, eso. ¿No lo vas a hacer? Pues pensaba, pero no hubo nada bueno y aparte YouTube no hizo nada este año. Pero ahí está TikTok, Facebook, Instagram, hasta la tele de todos lados. Mira, además... Aguanta. Sí, es cierto. ¿Yo lo puedo hacer mejor? Sí. Güey, ¿a dónde vas? Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale, güey, ¿qué tal? Dale, güey, está suelta. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Amigos del Rewind les damos la bienvenida como siempre. Y es un gusto volver a verlos. Mi nombre es Pepe Ocampo y esto es El Combo en Vivo. Yo soy El Güero Triunfo y hoy tenemos un programa muy especial. Y a su vez, un invitadaso. Quien es el que hace que todo esto sea posible. Él es... Güey, ¿por qué no tiene nada escrito? Porque así es, güey. Sin nombre. A damas y caballeros, sin nombre. Gracias. Venga. Gracias. Y aquí debemos tu visita el día de hoy, hermano. Bueno, pues estaba pensando qué poner de Marvel en el Rewind. Y pues ustedes son un podcast de Marvel, así que pensaba que... ¿Ya terminó el Rewind? ¿Y tú quién eres? Soy ese mismo Pepe, pero de otro universo. ¿Yo? Tienes que hacer esto ya. Si no haces el Rewind junto a tu variante, el multiverso puede colapsar. Entonces, ¿el multiverso es real? ¡Mis amores! ¡Ah, ya basta! ¿Cuándo es que vamos a grabar esa madre, pues? ¡Atracada! Es que no mames, güey. ¡Qué ojete! ¿Sabes desde cuándo tenía mis boletos? ¡Desde febrero! ¿Y el reembolso? ¿Te lo dieron? 20% güey. ¿Qué quieren que haga con eso? ¿Que invierta mi futuro? Como si no hubiera cosas más importantes. ¿Pero concierto de quién o qué? De Bad Bunny. ¿De quién? De Bad Bunny. Lexi, ¿cómo que de quién? No, no sé. ¡Ay! A ver. Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito. Diablo, que pico te la chamaquito. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solito. Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. Lexi, ¿qué pasó? No sé. A ver, pon otra. Mami, fue de élite. No teme el límite. Déjame hacerte lo que me diste el levite. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Ok, moto mami. Bésame, quítame. Quítalo, tsunami. Moto mami, 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 moto mami. Moto mami, moto mami. Una gatita que le guste el mamo con todos los malos sale a vacilar. Una gatita que le gusta el mamo con todos los malos sale a peyackear. Una gatita que le gusta el mamo con todos los malos sale a vacilar. Yo soy una gatita. Él me llama siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como explota en la meta. Me lo mueva rápido, mi papi solicita. Uff, qué cansado es eso de estar pintando. No sé, mi patrón. Bueno, jefecito chulo. ¿Qué tal? No, pues ya. Ya acabamos. No, hombre. Hasta mi chalán se desmayó dos veces. Me tiró dos ocasiones el bote de pintura. Pero jefe, pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es eso?! Caramelo de chocolate, empávame así, como un pionono de vitrina, enróllame... ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Piqui, piu, piu, piu! ¡Es de chill! ¡Ah! ¡Chill de chill! ¡No toques que ya lo torcieron! ¡Y pisa el agroflor que te vienen siguiendo! ¡Se me nubló la mano y no chupas el seco! ¡Chulada de video! Pero siento que faltó algo, güey. Faltó la coca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!